Lunes 22 de abril del 2024, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos información también a través del telegrafo.com.c, ecuador.tv.c, en el Dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en este lunes acá en el noticiero estelar. Y recuerden que ya en estos momentos de sus pantallas pueden contar con el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. El escrutinio de las 11 preguntas de la consulta popular y referéndum aún no ha finalizado. Sin embargo, la tendencia es inamovible. Veamos. El escaneo de las 11 actas ha sido un trabajo largo. Según dejó entrever el Consejo Nacional Electoral porque un día después de la consulta popular, solo en tres provincias culminó el conteo de votos. Chimborazo, Inbabura y Santo Domingo de los Sáchilas. Mientras tanto, en el resto del país el material electoral es custodiado por las Fuerzas Armadas hacia los centros del CNE para la suma de votos. Según cifras oficiales, aún falta que unas 8.000 actas sean escrutadas. 8.000 de las 43.000 de este proceso electoral. El monto que falta no cambiará los resultados, salvo en el porcentaje final. En el referéndum, las tres primeras preguntas se ganó con más del 60%, mientras que el no venció en la D y la E. Y en la consulta popular, el sí ganó en todas, con más del 61%. Es decir, el sí ganó en 9 de las 11 preguntas. Y a propósito de este tema, el presidente Novoa se pronunció a través de su cuenta X. Gracias a Ecuador por su amplio respaldo a una política de seguridad y lucha contra la corrupción que está dando resultados como la captura de hoy a Colón Pico. Gracias a la valentía de los ecuatorianos, se les ha devuelto la dignidad a nuestro país. Vivimos situaciones difíciles, pero tengo la certeza que estamos yendo en la dirección correcta. El Ecuador ha hablado. Nuestro siguiente paso será seguir trabajando aún más duro que ayer. Esto en referencia a la recaptura del líder de los lobos, quien a futuro podría ser extraditado a Estados Unidos si la justicia de ese país lo requiriera. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y tras conocerse la tendencia de los resultados de la consulta popular, surgieron las primeras reacciones por parte de las autoridades de gobierno en cuanto a lo que fue el pronunciamiento de los ciudadanos y lo que significa para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Escuchemos. Desde el gobierno han preferido esperar la proclamación de los resultados finales de la consulta popular para hacer un pronunciamiento oficial. No obstante, el domingo por la noche ya se tenía un primer indicio de la decisión que tomó el pueblo ecuatoriano. Hay un ambiente de mucho optimismo. Estamos contentos. Y es que el sí, según los primeros datos del Consejo Nacional Electoral, se impuso en nueve de las once preguntas. Muy contentos de los resultados. Creo que el Ecuador ha respondido como esperábamos. Un resultado importante que hoy serán herramientas precisamente para poder ejecutarlas y darle ese futuro que tanto anhela el Ecuador. A decir de las autoridades, hay una lectura clara del sentir de los ciudadanos. Decirle hasta aquí llegó el crimen organizado. Ese crimen organizado que ha estado inmerso en la política, en la justicia. Y creo que deja en evidencia estos resultados de que el ciudadano se cansó de esto. Estamos convencidos que la decisión del pueblo ecuatoriano fue para ratificar de las políticas que debemos seguir para el combate a la violencia y a la corrupción. Una vez proclamados los resultados oficiales, el bloque de preguntas correspondientes a la consulta popular deberá pasar por la Asamblea para su tratamiento. Ahora bien, con el espaldarazo ciudadano del 70%, sería ilógico que la Asamblea no cumpla con ese mandato. Así que el siguiente paso es justamente la propuesta de ley y un trámite inmediato. Mientras que las preguntas de reforma constitucional, como el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y la extradición, serán de aplicación inmediata. La Asamblea está lista para todo el trabajo que se les viene por delante respecto a la adecuación de leyes luego de la consulta popular y referéndum de este domingo. En la siguiente nota les detallamos los plazos y principales procedimientos que deberá ejecutar el Legislativo. Los parlamentarios deben aterrizar los temas de las preguntas de la consulta popular y referéndum en reformas legales. Por ejemplo, en el campo de seguridad, en ejecutar cambios al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo se viabilizan estos cambios? De la siguiente manera. Una vez proclamados los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, el Ejecutivo tiene cinco días para remitir a la Asamblea los proyectos de reforma y el Parlamento un máximo de 60 días para concretar todos los cambios. Las reformas constitucionales, ir al registro oficial para que entren en vigencia y las reformas, principalmente los temas de seguridad, venir a la Asamblea Nacional para que se dé el trámite como lo habíamos anunciado. Sobre la pregunta del apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que implica ejecutar una reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, el Parlamento tiene un plazo mayor, es decir, de 200 días, como máximo para adecuar los procedimientos de apoyo. Se aclara que el trabajo complementario de Fuerzas Armadas será en casos puntuales y no para control del orden público. A ver, los militares dentro de esta reforma, el artículo 158 es clara, estarán para complementar a la Policía Nacional en puntos claves como son, ya lo repito, la extorsión, la intimidación, el lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal. Ahora, ¿habrá o no los votos en el Pleno Legislativo para aplicar todos estos cambios? ¿Más allá de que los resultados de la consulta popular y el referéndum son un mandato de la ciudadanía? Nueve preguntas han sido aprobadas por el pueblo ecuatoriano y han dicho, quiero este proyecto de seguridad que el presidente Novoa presentó en campaña, ahora lo puso en consulta popular, lo ha aprobado. Ningún asambleísta se va a poner, como lo dije ya y lo vuelvo a repetir, por el tema de rédito político, porque cuando vayan a pedir el voto en la reelección, algunos asambleístas o las bancadas o movimientos, ¿qué cara van a tener de decir, tú no cumpliste mi voluntad popular? El oficialismo no descarta que los temas no aprobados en la consulta popular puedan ser analizados luego en proyectos de ley económico urgentes. Javier Ceballos, Noticias 7. El gobierno se siente optimista con los proyectos que lleva adelante en materia de generación de empleo, esto a pesar de los resultados de la pregunta en la consulta popular. Veamos. Los ecuatorianos aprobaron 9 de 11 preguntas de consulta popular y referéndum, pero una de las que no pasó fue la del contrato por horas, sin embargo, esto no es materia de preocupación para la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, pues en la actualidad hay cuerpos legales vigentes, como la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada por la Asamblea en diciembre del 2023. Nosotros tenemos hasta la fecha, después de la aprobación de la Ley del Empleo, que fue aprobada en diciembre, más de 70 mil nuevos puestos de empleo para los jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Para la titular de esta cartera de Estado, tener esta cifra en el sector privado representa el 25% de los empleados del sector público, dijo. Además, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, hasta febrero del 2024, la tasa de empleo adecuado se ubicó en un 33.9%, un punto más en comparación con febrero del 2023. La política del Ministerio de Trabajo que responde evidentemente a la política del señor presidente Daniel Novoacín es el respeto a los derechos laborales y a la conquista de más fuentes de trabajo. Recordemos que la Ley de Generación de Empleo establece beneficios tributarios por nuevas contrataciones, es decir, que el contribuyente que genere incremento de plazas de trabajo para jóvenes de entre 18 y 29 años tendrá una deducción adicional del 50%, mientras que el contribuyente que genere plazas de trabajo para el sector de la construcción y agricultura tendrá una deducción adicional del 75% respecto al gasto de sueldos y salarios sobre los que haya aportado para la seguridad social. Y nosotros lo que vamos a seguir insistiendo es la generación del empleo, porque no solamente es una política del presidente Daniel Novoacín, es una obligación, así está señalado en la Constitución de la República. La ministra Núñez también sostiene que el hecho de que se hayan aprobado las preguntas en materia de seguridad dará más confianza para la integración de nuevas plazas de trabajo. Porque cuando hay seguridad existe la posibilidad de que la generación de empleo sea segura y sea eficiente, evidentemente respetando siempre los derechos laborales. Edison Saavedra, Noticias 7. Mediante el decreto 231, el presidente Daniel Novoacín designó a Miquel Esensi Contugui y Casa como nuevo ministro de gobierno en lugar de Mónica Palencia, quien asume el Ministerio del Interior. ¿Quién es Miquel Esensi? Se lo contamos inmediato. En el tiempo que se esperaban los resultados de la consulta popular, surgieron cambios en el gabinete ministerial del presidente Daniel Novoacín. Uno de ellos es el nombramiento de Miquel Esensi Contugui como nuevo ministro de gobierno. Él es un empresario ecuatoriano y persona de confianza del presidente Daniel Novoacín. Según información de la superintendencia de compañías, es accionista de dos empresas en Guayaquil, Senco, dedicada a la fabricación de productos de caucho y plástico, y Sensi Studio, que consta como una empresa de comercio al por mayor. Sensi Contugui es parte del gobierno del presidente Novoacín desde enero de este año, cuando asumió como director del Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, en reemplazo de Fausto Cobo, cargo que seguirá ostentando a manera de encargo. También este año fue designado como delegado permanente del presidente en las empresas públicas Petroecuador, Corporación Eléctrica del Ecuador Celec, Corporación Nacional de Electricidad Senel, Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec y Astilleros Navales Ecuatorianos Astinave. Desde el domingo 21 de abril, tras la firma del decreto 231, Miquel Sensi Contugui está al frente del Ministerio de Gobierno, que según informó el viceministro de esa cartera de Estado en entrevista con Noticias 7, tendrá cambios importantes. Que inicia hoy la transición, vamos a darle una nueva reingeniería al tema político en el gobierno, y por eso estamos confiados en que este cambio que dispone el presidente es positivo. De esta manera se reorganiza el Gabinete Ministerial del Primer Mandatario, quien a la par de esta designación también nombró a Mónica Palencia como ministra del Interior. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y el gobierno le apunta a reforzar la seguridad desde múltiples aristas, así lo dio a conocer este lunes la ministra del Interior, Mónica Palencia. Se implementarán los centros cívicos por la vida y la paz, que entre sus funciones estará reducir el nivel de capacitación de menores de edad por parte de las organizaciones criminales. Pueden tener certeza que no estoy a favor de hacer de la seguridad política, sino hacer políticas de seguridad. Este fue el primer pronunciamiento de Mónica Palencia, tras renunciar a sus funciones en el Ministerio de Gobierno y asumir la titularidad de la secretaría que se le encargó hace cinco meses, la del Interior. ¿Pero a qué se debió su decisión? Una vez que el pueblo ecuatoriano ha priorizado la seguridad, necesita el Ministerio de Interior tener un ministro que se dedique a tiempo completo a la seguridad. Además, indicó que hay resultados visibles de inseguridad tras la aplicación del estado de excepción. Manifestó que la cifra de muertes violentas ha reducido en el país. Por ejemplo, en esta última semana se reportaron 99 muertes. En materia penal, con el primer estado de excepción, decreto 110, decreto 111, luego nosotros tenemos una reducción probada de 27% en muertes violentas. Estamos trabajando también con el FICE articuladamente para reducir otros delitos, principalmente delitos que no son fáciles por la huella que dejan, que son los delitos extorsivos. Explicó que la visión de seguridad será de manera integral, con énfasis en la prevención. Dentro de esta arista anunció la implementación de los Centros Cívicos por la Vida y la Paz. ¿En qué consisten? Lo explica el viceministro de Seguridad Ciudadana, Leonel Calderón. Que es un modelo de gestión para poder establecer en los diferentes territorios priorizados, los territorios donde existen dificultades, donde existe inseguridad, poder colocar ahí, en ese sitio, la presencia del Estado. ¿Pero cuáles serán las funciones de estos centros? Generar dos impactos inmediatos. Primero, ofrecer una respuesta oportuna por parte del Estado para los ciudadanos. Otra cuestión importante es reducir drásticamente el nivel de captación que las organizaciones criminales tienen respecto de los menores. Finalmente, las autoridades indicaron que trabajarán mancomunadamente con las Fuerzas Armadas en pro de la seguridad del país. Olga Velasco, Noticias 7. A través del decreto 234, el presidente Daniel Lobo agradeció los servicios de Daniel Calderón como ministro de Educación y encargó la titularidad de esta cartera de Estado a Alegría de Lourdes Crespo. Alegría Crespo es PHD en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Además, es máster en Educación y licenciada en Comunicación por la Universidad de San Francisco de Quito. Y este lunes fue capturado Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, líder del grupo terrorista Los Lobos y quien en enero de este año se fugó de la cárcel de Riobamba. Junto a él también se detuvo a otras cinco personas, entre ellas la hermana de Colón Pico. Veamos. El operativo Libertad se realizó gracias a varios meses de inteligencia. Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico y líder del grupo terrorista Los Lobos, fue ubicado y recapturado en Puerto Quito, en la provincia de Pichincha. Los terroristas recibieron a bala a la policía. Primeramente podemos individualizar a Fabricio Colón Pico como un objetivo de alto valor, que tiene a su haber un sinnúmero de antecedentes personales y de igual manera se encuentra vinculado con diferentes eventos asociados a delitos contra la vida y también delitos de secuestro y extorsión. Ya tenía una difusión de Interpol, una difusión roja, alertada a nivel de todos los países. Recordemos que Colón Pico fue uno de los 32 internos que se escaparon de la cárcel de Riobamba el pasado 8 de enero de este año. En ese entonces, el ESNAI aseguró que el sujeto evadió los controles en medio de un amotinamiento. Él estaba procesado por 21 casos, el uno era por asociación ilícita, tendencia de armas de fuego, robo, robo calificado, organización financiera, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Colón Pico fue capturado junto a otras cuatro personas que también se habían fugado de la cárcel de Riobamba entre ellas Aguilar W., Mauricio alias del Brujo, Soto Villa alias Soto y la hermana de Colón Pico. Las personas que fueron aprendidas el día de hoy específicamente van a ser vinculadas con el tema del delito de evasión van a ser vinculadas con el tema del delito de asesinato el señor Zambrano y una cuarta persona juntamente con las cuatro anteriores van a ser vinculadas con el tema de tenencia y porte de armas. En el inmueble se encontraron un fusil y dos pistolas tipo Glock, 60 cartuchos, un vehículo, más de 7 mil dólares en efectivo y 7 celulares. En este momento esos terminales móviles van a ser solicitados la autorización competente para la detracción forense y de esa manera poder determinar primeramente los contactos, lo que nos da un entendimiento claro de que efectivamente él se encuentra liderando este grupo terrorista. Asimismo, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Colón Pico fue trasladado a la unidad de flagrancia en el norte de Quito, donde se decidirá su futuro judicial. Colón Pico tendrá que darse la audiencia que corresponde y después mandarlo al centro penitenciario que decida el SNAI. El hoy recapturado cumplía prisión tras ser procesado por el secuestro del hijo del narcotraficante Enrique Porto Carrero, alias Chugo Porto, y además tenía otro proceso encima por amenazar a la Fiscal General del Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. Fiscalía asegura que el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el norte de la capital tiene relación a amenazas en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. La institución aseguró que se han tomado las medidas respectivas para resguardar su seguridad. El hallazgo causó conmoción en los moradores del sector de Velasco en el norte de Quito. En horas de la mañana, vecinos encontraron dos maletas sospechosas en una vereda y dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y se dieron cuenta que al interior estaban restos humanos. Sí, específicamente es un cuerpo mutilado. Inmediatamente llegó el vehículo de medicina legal para el levantamiento de los restos. Según el director nacional de investigaciones de la policía, Freddy Sarzosa, se trata de un hombre desmembrado que estaba dividido en dos maletas. En este momento el tema del cuerpo desmembrado fue trasladado al departamento médico legal con la finalidad de poder hacer la identificación a través de las necrodactilias y de esa manera poder individualizar a la persona que fue encontrada al interior de estas dos maletas. Al momento se realizan las pericias para determinar quién es y si tiene antecedentes penales. Es de aproximadamente un sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad. Ya en horas de la tarde la Fiscalía emitió un comunicado donde mencionó que los restos hallados tienen relación con amenazas a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Respecto al hallazgo de dos cuerpos desmembrados en el norte de Quito, la Fiscalía informa que durante el fin de semana se emitieron informes de inteligencia sobre posibles atentados en contra de la vida de la máxima autoridad de esta institución, mismos que incluían advertencias de la Comisión de otros actos delictivos en caso de no cumplir su principal objetivo. La Fiscalía investiga lo ocurrido, pues se presume que tiene relación con estas alertas de seguridad. En este sentido, la Fiscalía rechaza estas amenazas y además reforzó el personal que custodia la seguridad de la Fiscal General del Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. En Noticias Internacionales les contamos que las principales ciudades de Colombia fueron testigos de la mayor marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro. Miembros de la oposición, personal del sector público y transportistas participaron de la manifestación. Veamos. Cerca de 250 mil personas salieron a las calles colombianas este domingo para manifestarse en contra del gobierno izquierdista de Gustavo Petro. Esta es la mayor protesta en contra del primer mandatario desde que inició su gestión hace 20 meses. A la manifestación se sumaron organizaciones médicas, partidos de oposición y otros sectores. Ellos están en contra de los proyectos de Petro para que el servicio de salud esté completamente en manos del Estado sin ser mediado por instituciones privadas. También están en desacuerdo en la propuesta del mandatario de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en caso de que no se aprueben las reformas sociales. Y también reclamaron las negociaciones de paz con grupos armados, que no han detenido la violencia en el vecino país. Es una reforma sin fundamento que van en contra de nuestra Constitución, que van a través de decretos en contra de lo que dicen nuestras leyes. En Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y otras capitales, los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia y camisetas blancas a las protestas pacíficas. Nos tiene la economía por el piso, la seguridad, desastroso como tiene la seguridad. Ahorita la guerrilla es la que está mandando en los territorios. En respuesta a las manifestaciones, el presidente se pronunció a través de su cuenta de X, donde dijo que el objetivo principal de las protestas era derrocar al gobierno. A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. El principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar el gobierno de cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anula la decisión popular por el cambio en el año 2022. Gustavo Petro llegó al poder en agosto del 2020 como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras. Según una encuestadora, el presidente colombiano tiene una desaprobación del 60%, pues ha perdido el apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en el terreno público, donde sueles ser muy activo. Emilia Reynoso, Noticias 7. Si quieres que tus anuncios clasificados, comerciales, judiciales, convocatorias, extractos, citaciones, notificaciones y llamamientos de acreedores, se publiquen con más rapidez, tengan un mayor alcance y sean más económicos que los avisos tradicionales, pues hazlo con nosotros. En www.eltelegrafo.com.es Es sencillo, no necesitas salir de casa ni hacer filas. Escríbenos a ventas arroba comunica punto ec o llámanos al 0987 77 77 78. Un servicio digital e innovador de El Telegrafo. Y si no imaginamos esta tierra en 10 años, ¿cómo iríamos? Pues desaparecería toda el agua. Historias que reflejan nuevos pensamientos en América Latina. Es tiempo de pensar en una energía que no daña el medio ambiente. Un gran escenario se construye a partir de las diferentes vivencias y expresiones. Que no había una banda compuesta al 100% por mujeres. Y ahí empezamos como a armar y llamo a una amiga y llamo a otra y de repente éramos 12. Disfruta del mejor contenido de canales públicos y culturales de la región. Colores de América Latina. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Ecuador TV. Japón y su impresionante cultura. Descubre las tradiciones que guarda este lado del planeta. Nakagawa Shuji es un artesano de la madera. En un espacio que nos cuenta sus costumbres y tradiciones. ¡Tanoshio de arte! Descubriendo Asia, las maravillas de Japón. Todos los sábados, 4 y media de la tarde. Por Ecuador TV. ¡Suscríbete! El Ministerio de Energía y Minas informó que se implementará una página web para consultar los horarios de cortes de luz a escala nacional y de esa manera centralizar la información. También acotó que por cuestiones técnicas no ha sido posible implementar los avisos de apagones mediante las operadoras telefónicas. Respecto a la situación energética, el ministro Roberto Luque anticipó que la institución encargada de analizar los periodos de suspensión del suministro es el SENACE y para ello se hace un análisis diario de la demanda. El déficit actual es del 22% de la demanda máxima, por lo que se analiza contratar barcazas. Todavía no hay una fecha para conocer cuánto durará la crisis energética, pero el clima es un factor que incidirá. Por ejemplo, hoy estuvimos viendo la curva de la demanda y vamos viendo cómo se está comportando el consumo versus lo que proyectamos el día anterior. Y si hay cambios, hay que tomar decisiones. Ese es un aspecto, ¿ya? Pero otro aspecto que es muy importante es saber las yujas. Ejemplo, algo que pasó hace una escasa una hora, el embalse de Coca-Cola Sinclair estaba por rebosar. En lugar de dejar rebosar el agua, dijimos que sumamos toda esa agua para reducirla en energía. Los cortes se adelantó la reconexión de energía, hubo más energía. Pero lo otro que puede pasar es que la demanda, el consumo de los habitantes sea mayor a lo que habíamos proyectado anteriormente y eso hace que nosotros bajamos. Gremios profesionales y especialistas del sector eléctrico siguen esgrimiendo propuestas para que Ecuador supere la actual crisis. Plantean desde una revisión profunda de los contratos de concesión para generación de energía hasta una reinstitucionalización del Ministerio del Ramo. Las lluvias en el Austro son importantes, pero todavía no son suficientes para dar por superada esta crisis energética. Mientras las condiciones hidrológicas hacen su parte, gremios y profesionales del sector siguen proponiendo salidas a corto, mediano y largo plazo para evitar que Ecuador sucumba por cortes de luz en estiajes fuertes y prolongados. Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, considera que el sector privado debe jugar un papel clave en esta coyuntura. Y sumando al parque generador, debe hacerse los movimientos, debe darse a la termogasma, a Chala debe darse el gas, es una central que está ahí instalada y que tiene capacidad de más de 200 megavatios. La siguiente propuesta del gremio pasa por lograr una reinstitucionalización del sector eléctrico. Desde el ministerio, que debe ser el organismo rector que dicta las políticas y realiza la planificación del sector eléctrico, debe contar con la agencia de regulación eléctrica. Otras iniciativas pasan por la decisión de implementar proyectos de energía alternativa. Así que, abrámonos a las opciones, estudiemos el ministerio, lo que tiene que hacer ahora es estudiar las opciones que el empresariado podría poner a disposición de manera rápida. y ver la mejor opción en tema de costo, tiempo y comenzar con ello. Y a la par, abrir el esquema para que vengan los empresarios que quieren dedicarse a la industria de la energía y poner nuevas opciones a disposición del desarrollo del país. Javier Ceballos, Noticias 7. Las 55 familias afectadas por el aluvión en la parroquia Multitud en Aulaucí y la provincia de Chimborazo recibieron la asistencia humanitaria de varias carteras de Estado, entre estas kits humanitarios con provisiones para 15 días. Luego de 13 meses del aluvión registrado en marzo del 2023 en el Cantón Aulaucí, vuelve a vivir el mismo desastre natural. Los habitantes de la parroquia Multitud resultaron afectados por el deslizamiento de tierra, dejando como resultado lo siguiente. Con corte a las 11 de la mañana este 22 de abril, En Piñampungo se reportó un puente afectado, una vivienda afectada, dos vías de tercer orden afectadas y dos familias evacuadas. En el citado, 55 familias damnificadas, 60 personas evacuadas, 12 viviendas afectadas, 6 viviendas destruidas, 4 puentes destruidos, una persona herida, una unidad educativa afectada, un bien público destruido, 6 bienes públicos afectados y 11 bienes privados afectados. En horas de la mañana se reunió el COE Cantonal Aulaucí, el ministro de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y autoridades de la provincia para visitar a los afectados en los albergues. Midubi también, ya tenemos el declaratorio de emergencia por parte del GAT Cantonal, lo que le va a permitir al Midubi ya poder actuar en el marco de sus competencias. Además se realizó la entrega de 55 kits de asistencia humanitaria, con provisiones para 15 días. Las familias han quedado sin casas, han quedado sin ropa, en fin, hay una gran cantidad de afectados. Las autoridades locales informaron que no se registraron víctimas mortales, algo que no ocurrió en 2023. En ese año, un alud de grandes dimensiones al desprenderse parte de una de las montañas circundantes, sepultó parte de la población. En ese evento perdieron la vida 75 personas, de las cuales 9 quedaron como desaparecidas, luego de que las labores de rescate no lograran encontrar sus cuerpos, entre la gran cantidad de toneladas de tierra, sobre las que decenas de casas quedaron sepultadas. Y según el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, las precipitaciones registradas se mantendrán hasta el 24 de abril. Las provincias como Manaví, Esmeralda, Chimburazo y Cañar son algunas de las afectadas por las intensas lluvias con deslizamientos de tierra y desbordamiento de los ríos. Pese a que las lluvias del mes de marzo e inicios de abril son inferiores a las precipitaciones que normalmente se registran en estos meses, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, dijo que las condiciones atmosféricas son propicias para que se mantengan las lluvias durante esta semana. Porque las condiciones de precipitación van a continuar, especialmente para el callejón interandil. En la región litoral vamos a tener registros de precipitación, especialmente al norte interior. Y en la región amazónica las precipitaciones van a ser dispersas. Hay que recordar que esta región, por lo general, siempre está atravesando episodios de lluvia. Este comportamiento atmosférico ha afectado a varias provincias del país. Según el Secretario Nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, el balance suma 67 eventos. En los que destacan 31 deslizamientos, 4 aluviones y 20 inundaciones, 6 colapsos estructurales y 6 socavamientos. En redes sociales se reportaron varios de estos incidentes. Por ejemplo, la caída del puente que conecta a la troncal en Cañar con el triunfo en Guayas. Este puente conocido como la cadena. En el video se observa como dos autos se vieron afectados el momento del derrumbe. Por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se coordinan acciones y se investigan las causas del colapso. Además, se está habilitando una vía alterna en la troncal Puerto Elinca, en el kilómetro 26. Va a ser necesario realizar estudios. Estamos ya en eso con el equipo del Ministerio y también de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Prefectura. Contrataron en el mes de diciembre 21 puentes vele. Uno de esos puentes lo instalaríamos aquí. Otro de los puntos afectados es la vía Loax Santo Domingo, donde se reportó la caída de rocas y deslizamiento de tierras, lo que ocasionó el colapso del puente sobre el río Leila en el kilómetro 82 y la caída de piedras y tierra en el kilómetro 83. Mientras tanto, que en la provincia de Chimborazo se registraron varios deslizamientos de tierra, debido a la creciente del río Chimbo del Cantón Comanda. Manuela Bedón, Noticias 7. Y atención, padres de familia de la región Costa Galápagos. Si por alguna circunstancia no han logrado realizar el proceso para el periodo 2024-2025, tienen hasta este miércoles para hacerlo. Miremos las fechas establecidas por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha decidido extender el plazo para realizar matrículas escolares y traslados en el régimen Costa, esto debido a la alta demanda registrada en el sistema de matriculación en línea para el ciclo 2024-2025. Con esta medida se busca garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación y puedan permanecer en el sistema educativo, según lo indicado en un comunicado emitido por la entidad competente. Las nuevas fechas establecidas para realizar estos trámites son del 15 al 24 de abril para matrículas ordinarias, del 26 al 29 de abril para traslados en la fase 2 y del 30 de abril al 3 de mayo para la revisión de cupos y la distribución de alumnos por grados, cursos y paralelos. Recuerda que estos servicios son totalmente gratuitos y están a nivel nacional. ¡Gracias!